En el tránsito de la semana quiero referirme a la luna llena en cáncer que es la que más conozco. La luna llena en cáncer también va a estar llena en Leo porque a cada fase lunar se le dan unos grados, unos días, como tres días y medio. Cada fase lunar tiene una época y como es luna llena entonces en nosotros es algo como completar, culminar, iluminar en los próximos tres días y medio o si nacimos en esa fase lunar como yo. Entonces cuál es la misión o quien haya nació en luna llena o en estos días. Digamos, aclarar los propósitos, los puntos de vista sobre un significado más amplio de la vida. ¿Por qué? Porque es que el sol está en una esquina y la luna está en el otro. Recibe toda la luz del sol y dice, yo no era la que producía la luz, creí mientras me alejaba que yo era quien producía luz y ahora que estoy ya enfrente de la fuente, la luz la reflejo, el reflejo de la esencia de la luz en el alma. Eso es muy importante tenerlo en la cuenta dentro del propósito de vida que nos hagamos o que nos propongamos dentro de los días que dura la luna llena. Pero para lograrlo entonces tenemos que adquirir conciencia de vivir con un verdadero propósito existencial y lo sé porque yo nací con la luna que estamos viviendo ahora, la luna llena en cáncer. Bien, y eso me llevó a vivir allá en tierra adentro y llegué a tierra adentro en una fecha cáncer. Me casé con tierra adentro en la región donde vivo en un 13 de julio del año 72. Entonces ahí debemos como como en este momento conocer desde el alma, saber desde el alma, sentir cuál es el propósito de la existencia. Si no de toda porque no nacimos en luna llena, si el propósito de la existencia es cuál y buscar un ideal infundiendo como de un nuevo significado a la vida. Porque es que la vida no tiene significado, hay que dárselo. Yo le di dos significados a la vida. A la vida externa cuando llegué a tierra adentro el 13 de julio del año 72 y a la vida interna cuando empecé a estudiar astrología. Seis meses después, el 13 de enero de 1973. Para eso sirve la luna llena, para con la esencia del sol que el alma se ilumine y diga esto es lo que siento, esto es lo que creo que va a ser el significado de la estructura de mi propia vida y es su libreto, no el libreto de los demás. Es que es un peligro que los papás quieran escribirle el libreto a los hijos y más cuando tenemos hijos rebeldes como en la era de Acuario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como la luna es el alma que va creciendo, se fue creciendo, creciendo hasta llegar a luna llena, es aprender a desarrollar el crecimiento de tu conciencia de que somos otro. El otro es el sol, la luna refleja lo que yo soy y eso hay que hacerlo en nosotros mismos. El alma, el alma crece en las lunas llenas y eso es algo que tenemos que hacer por medio de sobreponernos a los conflictos interpersonales. ¿Por qué? Porque el sol es lo que yo quiero, lo que yo necesito, pero la luna es lo que necesitan los demás porque los demás son la luna donde me reflejo, en los hijos, en el hogar, en la familia. Entonces hay una pelea ahí y entra en conflicto lo que yo necesito para mí y lo que necesitan los demás de mí. ¿Qué va a primar? ¿Los deseos personales o los deseos de los demás que van con mi energía a reflejarse en ellos? Entonces esa actitud nos tiene que llevar a descubrir lo que significa una vida como la de ustedes o como la mía, cada vez que haya luna llena. Y hay luna llena pues cada mes, hasta que hay un mes en que hay dos lunas llenas, porque son 13 al año, ¿no? De modo que tenemos que con la conciencia del sol tener una vida, sentir la vida mucho más consciente aprovechando la primera luna llena del año que es a partir de hoy. Claro, en un retorno solar cuando se hace un cumpleaños uno puede quedar con otra luna que le va a marcar todo el año esa fase lunar. Entonces, con el sol que es la luz, con la luna que rige la claridad en cuanto a nuestro propósito a través de las relaciones emocionales, yo dice el sol, la luna yo lo emocional, lo que yo soy se va a reflejar emocionalmente y cuando somos luna llena la gente se magnifica, porque las emociones nuestras los llenan a ellos. Entonces, con esta fase lunar con la que comenzamos, primera fase de luna llena del año, vamos a decir, nazco a una nueva vida o nazco a este año nuevo para florecer a la vida y hacer que las formas tengan un significado en las estructuras de mi destino. Ojo, que las emociones, que la parte emocional tenga un significado para yo el sol que se va a reflejar en los demás. La luna llena y se los digo por experiencia, la luna llena en cáncer y la luna rige a cáncer y a todos nos afecta de alguna manera en nuestra carta astral, la luna llena donde la tengamos. En este caso a los capricornios, a los cáncer, a los aries y a los libra, porque es la cruz cardinal de esa luna. Y a los escorpión y a los piscis, porque es el elemento de esa luna. Y a los tauro y a los virgo, porque es el complemento del agua que son ellos dos como tierra. Es por eso que debemos este año aprender como a iluminar, dice el sol, el alma de otras personas. A realizarnos como infundiéndole un significado nuevo a la vida. Aprovechar esas fases de luna nueva es construir como el pájaro un nido, un nido donde está, y por eso es la capacidad para vida de hogar, que la gente cuando se encuentre con ustedes se sienta como con alguien que ha conocido desde siempre, de otras vidas. Pero cuando dicen, uy no, no invíteme a esta persona porque es que eso es de un genio horrible. No, es que además con el chismerío que llega, no, pero es que las depresiones, no. Si la gente la va a usar a usted de caneca de la basura para echarle todos sus problemas encima, o ustedes tienen la capacidad para transformar toda esa mierda en abono orgánico, o cierrenle la tapa a la caneca. Nos vemos en un ratico.